Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en el tablet de la roqueta. Lo primero que tienes que hacer es más abajo a la derecha pulsar a esta billón y aquí lo que tienes que hacer es seleccionar ahorro de la batería y ya está. Puedes aquí también configurar tu ahorro de la batería, simplemente presionas, aquí iremos a los ajustes y aquí puedes ya ahorrar tu batería. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, también no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.